El coordinador nacional de Primera Justicia y diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, durante una rueda de prensa se refirió a las recientes cifras oficiales dadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza en el país. ¿Cuántos pobres hay en nuestro país? Bueno, la verdad es que en Venezuela al día de hoy hay casi 10 millones de personas viviendo en la pobreza. Fíjense cómo ha subido la flecha desde el año 2006, la flecha de pobres ha subido hasta casi 10 millones de venezolanos. Esta flecha de pobres que ha subido en estos seis años, les quiero recordar, son cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y dentro de estos 10 millones de pobres, lo que clama ante los ojos de Dios es que hay casi 3 millones de personas, 2.57 millones de venezolanos que no comen completo todos los días. Julio Borges explicó que a pesar de los altos ingresos petroleros, Venezuela ha aumentado en cinco veces su deuda. Nosotros veníamos del año 2007, que es cuando comienza el boom petrolero, a que haya bajado el número de pobres en Venezuela. Y ese boom petrolero más o menos se ha mantenido. Y no solo es que ha entrado mucho dinero por el petróleo, el petróleo está todavía alrededor de los 100 dólares del barril, sino que además de eso se ha pedido prestado. Es como que tú te ganaras la lotería y además pides dinero prestado. Esa es la situación de Venezuela. El petróleo está alto, está entrando mucho dinero y hemos pedido prestado por el orden de 135 mil millones de dólares. Es decir, hemos multiplicado por 5 la deuda venezolana. Entonces, a pesar de que existe todo ese billete en Venezuela ahorita, hay más pobres. Esa es la tragedia. El otro factor determinante ha sido la inflación, la cual cerrará este año en aproximadamente 30% y según el presupuesto de la nación ya presentado en la Asamblea Nacional, en al menos 20% para el año 2012. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Adrián Criscau.